Diputada María Eugenia Hernández Pérez, ¿con qué objeto? Con el objeto de hablar sobre Botero, Fernando Botero, el pintor colombiano que ha fallecido. Adelante. En estos tiempos en que la cultura y el espíritu latinoamericano se enfrentan grandes retos, es imprescindible rendir un homenaje a un gigante como Fernando Botero, quien nos recuerda en sus obras pictóricas las expresiones artísticas monumentales de las grandes mujeres latinoamericanas y que él dio un… fue un parteaguas en esa expresión artística. Por lo tanto, es muy importante reconocer la obra de este pintor colombiano que el día de hoy se ha declarado que en Colombia se van a dar tres días de luto por la obra de este gran pintor latinoamericano. Esta es lo que yo les quiero decir, que le rindamos un tributo de fuertes aplausos porque los artistas latinoamericanos que han destacado a nivel mundial merecen eso. Por eso les solicito un minuto de aplausos para la obra de este gran pintor, Fernando Botero. Muchas gracias, diputada María Eugenia. Concedido. Un minuto de aplausos, por favor. Un minuto de aplausos, por favor. Un minuto de aplausos, por favor. Muchas gracias. Podemos tomar asiento. Un minuto de aplausos, por favor. Un minuto de aplausos, por favor. Un minuto de aplausos, por favor.